La Silla Caliente Esto se llama La Silla Caliente y las preguntas a ciegas. En el otro set tenemos al Camel con los ojos vendados. Le vamos a hacer una serie de preguntas las cuales van a estar bien motivadas a un tipo de reacción personal. Camel, tienes prohibido por completo mover las manos de donde las tienes. ¿Ok? Vamos a comenzar. Tu primera pregunta, Camel, ¿recurrirías en algún momento al canibalismo? ¿Y qué parte del cuerpo de una mujer te comerías primero? ¡Ay, Dios! El niño es calentico. Segunda pregunta, ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón y por qué? Bueno, la última vez no me acuerdo, pero una pila de esas pedido perdón. Bueno, díe por qué de una de ellas. Porque me ha fajado con... Ya. A ver. Ven acá. ¿Te gusta usar juguetes sensuales? A mí no me guarda, pero... No me guarda, pero si a la gente le guarda, sí. Lo usan. Y vean, pero en ese caso, ¿no te generaría algún tipo de molestia, inconformidad? Ah, juguetes para hombres, no juguetes para mujeres. Oño, oño, mi hermano. Las mujeres con sus juguetes y los hombres con los de ellos. No, pero tú estás en la cama con la jeva y usar un juguete, ¿tú sabes? Hacer lo que pase ahí pasó. Ya, pero lo has hecho. Tú no tienes que salir para afuera. Ya. Olvídate de los demás. Ok, ok, ok. Yuri, siguiente pregunta. Venga acá. Que hola. Venga acá. Espérate. No, y tengo una, tengo una. ¿Cuántas veces a la semana consumes pornografía? Todos los días. ¿En qué horario? A cualquier hora. El cable es calentico. El niño es calentico y pico. Venga acá y cuando ves pornografía, ¿qué haces? No, la veo normal. ¿Como una película de dos horas? Como una película de dos horas, sí. Ve acá. ¿Tú ves dos horas de pornografía? Dos horas, no, pero qué va. Cuando tú ves los videos, ¿tú eres de los que esquifea el intro o te cuadra ver el intro, la historia, ver cómo empieza la cosa? A hacer, pero con el atajo de ustedes. No, tranquilo. Tú dijiste que tiráramos. ¿Cuál es el problema conmigo? A hacer, ya me veo la pornografía normal como se la ve a cualquier... Camer, ¿cómo te gusta lo que sientes ahora mismo sentado en la sillita? Mi hermano, mira, yo tengo ahora mismo los ojos hendados. Y lo que no entra por los ojos, fíjate eso. No llega a ningún lado, ¿no? Ve acá, hermano, una pregunta. ¿Qué no metemos más aquí? Si una estrella porno te pide tener censo con ella, sin compromiso para firmar una película, ¿tú alcede? Depende lo que guía mi mana en los cañitas que hagan por atrás. Si conviene para la carrera, pues todo está bien. ¿Cuál es tu actriz porno favorita? No, yo no tengo el actriz porno. Me veo esa candela ahí, yo no sé ni quién es la que está ahí. Tú ves el primer video que te aparezca ahí, si te cuadran lo que están haciendo. Ya. ¿De qué tú los ves? ¿De trío, solo mujer y hombre, ojía, dos mujeres? Cuando tú los ves, ¿qué categoría tú ves? Mujer y hombre, trío, ojía, dos mujeres. Me cuadran los tres. ¿Te cuadran los tríos? ¿De dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre? No, dos mujeres y un hombre. Dos mujeres y un hombre, ya. Sí, me cuadran eso. Ok, ok, ok. Vean acá, ¿con qué figura pública del género femenino tendría relaciones sexuales? Compartan, cabrero, compartan, compartan. ¿Con qué figura pública del género? ¿Cómo se llama esta guapa? ¿Figura pública? ¡Respioso! ¿Pues esa mano por dónde va? Ah, ¿qué van a hacer? Un momentico. ¿Con quién de género? Sí. Ajá. Mi hermana, a mí me cuadra. ¿De género cubano? Sí. ¿Figura pública? ¿Figura pública? No sé, bro, yo no sigo mucho las mujeres de género. Pero bueno, sí. ¿Y una figura pública internacional, por ejemplo, una influencer internacional o alguien? Eh, bueno. Eh, Karo G. Se fue con Karo G. Karo G se te para delante y te dice, ¿qué más puedes, papacito? Y tú le dices, ¿qué más puedes? Está muy tarde. Muchacho, mejor completo. Ya. Ok. Y aparte, Karo G, que no sea cantante, creadora de contenido. No, no sé, veo cuatro años sin fijarme en nada y, tú sabes, sin un vento. Ya. Ok. Te voy a hacer, te voy a hacer, quedan dos preguntas nada más. Dice. Ay, Dios mío. Escucha esto. ¿Cuál es tu mayor fantasía por realizar? Ahora mismo, fantasía de qué? Eh, íntima. Eh, no sé decirte ahora mismo, es que todas las fantasías han cumplido. Ya. Ve acá. ¿Lo has hecho en la playa? En la playa, no. Todavía. ¿Todavía no lo has hecho en la playa? No, todavía. Ah, ¿pero no tuvieras esta fantasía? No, pero no es una fantasía, no, no. ¿No? No, sí, no. Ya. Ya que te gusta ver las películas de trío, ¿has hecho trío? Sí. En tu pasado, en tu vida entera. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, ok, ok. Hermano, te voy a hacer la última pregunta. ¿Todavía sientes algo por tu ex? Pero ahora que viene esa pregunta. Coño, mi hermano, Eva. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te tengo que decir yo? Sí o no. Hacer, esa es la madre mía, ¿sabes? Que no vamos a jugar con eso aquí en un programa. Ya. Quítatela, quítatela, quítatela. La esquina caliente.